¡Telepalpitos! Un roedor que a muchas chicas no les guste más. Se suben a la pieza y dicen ¡ay, mira rápido! Y así no están. Más que eso, ya está. Nos escriben en Facebook, en Canal 9 Noticias, nuestra página Canal 9 Bahía Blanca. Le das me gusta y ves todos los contenidos locales. El contenido de la suerte comenzó como siempre con el sorteo primero de la mañana de la Quiniela Nacional que tuvo en su primera ubicación al 5.160, la Virgen en los sueños. En el sorteo primero de la mañana, bonaerense, ¿cómo me pone esto? Dios mío. 6.481, el 81 en los sueños, las flores. Sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 3.350, el 50 en los sueños, el PAN. ¿Qué pasó con los sorteos matutinos? En Nacional, 3.486, el humo, bien arriba. En el sorteo matutino bonaerense, fue primera ubicación 5.135 y si va arriba el humo, el pajarito también. 5.931 fue la primera ubicación del sorteo matutino de Santa Fe. El 31 en los sueños es La Luz. Y en el sorteo matutino de Montevideo, 552 fue el más encumbrado. El 52 en los sueños madre e hija. Hacemos la pausa. Cuando regresemos, no solamente vamos a leer lo que ustedes nos escriben, y Néstor ya está anotando en Facebook, en Canal 9 Noticias, esta banda de rock nacional que a mí particularmente me encanta. A Néstor también. ¿Te gusta? Sí, sí. Te veo con la campera de cuero. Con la moto. Con la moto. Viniendo para el canal. Bueno, pausa, ya venimos. Y la banda es la misma, pero... El tema es otro. El tema es otro, usted lo ha dicho, exactamente. Qué temón, usted. Grandes de los hits. Bueno, vamos con los sorteos vespertinos. Esto pasó a las 5 y media de la tarde en el sorteo vespertino de la Quiniela Nacional. 1.125 encabezó aquel sorteo. Segundo, 6.055. 7.612 fue tercero, 3.858 se ubicó cuarto y quinto, 8.930. En el sorteo vespertino de la Quiniela Nacional, que como vemos, fue encabezado por el 1.125, el 25 en los sueños La Gallina. En el sorteo vespertino de la provincia de Buenos Aires, fue en primera ubicación 6.641, segundo 5.071. 0.254 fue tercero, 0.603 cuarto y 2.350 fue quinto premio. En el sorteo vespertino de la provincia de Buenos Aires, que fue encabezado por el 6.641, el 41 en los sueños El Cuchillo. Estos son los favoritos para esta noche y los días subsiguientes. Atenzao, 0.2, 13, 14, 97. Favoritos para esta noche, que no sea ninguna desgracia. Todo lo que está aquí. 17, uno no llega tan arriba porque solamente Barilari tiene ese caño como para cantar lo que canta. Barilari es el apecidio del líder de Rata Blanca, que ya lo dije, a quien estamos escuchando, pero la gente ya lo dijo, Néstor. Te voy a decir una sorpresa, Rata Blanca. Oh, sorpresa. Bueno, acá tenemos Lore, Bruso, Guadalupe, Suárez, Mónica, Vane, Rosana Lorena, Adri, Clary, Analia. Todos ellos con Rata Blanca, con la leyenda del Mago de Oz, ¿no? La historia del Mago de Oz. Exacto. Son varios, el Lada y el Mago de Oz. Algunas de las acepciones de... Karina también estaba por acá contestando, ¿eh? ¿Escuchaste, Karina Susana? Nancy quiere saludos para la familia Monge. Bueno, le mandamos un beso a la familia Monge. Digo correcto, porque el lunes 22.30 por esta pantalla... Comienza Susana. Comienza Susana, imperdible, no se lo van a perder. Lunes 22.30, Susana vuelve a la pantalla de Telefea, aquí en Canal 9, por supuesto, y para toda la región. Nosotros, para toda la región, para todos ustedes y para todos los que quieren seguir informados, está Néstor con las noticias más importantes y trascendentes del día. Nosotros nos vamos a encontrar mañana con ustedes, como siempre, para seguir compartiendo toda la suerte aquí en Telepalm. Chau, chau, hasta mañana, gracias. Telepalpitos. Telepalpitos.